¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procep Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que realizaré un análisis de una hipotética opción de adquirir tanques de origen norteamericano M1 Abrams como reemplazo de los Leopard 1V en servicio en el ejército de Chile. Reitero que este video es solo una hipótesis. Espero que les guste. Como sabemos, en la actualidad el ejército de Chile tiene dos tipos de tanques principales de batalla en servicio. Por un lado están los Leopard 2A4 CHL que equipan a las 3 brigadas acorazadas ubicadas en el norte de Chile, los que como hemos visto en otros videos están plenamente vigentes dentro del contexto regional, necesitando eso sí una modernización en algunos de sus sistemas, principalmente en los sistemas optrónicos. Por otro lado, tenemos a los más antiguos Leopard 1V en servicio en la zona austral del país, tanto en la brigada acorazada Chorrillos en la ciudad de Punta Arenas, como en el regimiento reforzado Lanceros en Puerto Natales, con un número cercano a las 80 unidades. Estos tanques datan de fines de los años 60 y principios de los 70, es decir, superan los 50 años de servicio, ante lo que hay dos caminos a seguir. El primero sería la modernización de estas unidades, existiendo en el mercado internacional algunos paquetes que se les podrían aplicar, como la torreta HITFAC MK2 de Leonardo con cañón de 120 milímetros, actualmente integrada en los vehículos Centauro 2, y también ha sido probada en el tanque italiano Ariete, de similares características al Leopard 1. También está la opción de la torreta Coqueril 3105 con cañón de 105 milímetros, ambas unidades presentadas en la pasada Eurosatori 2022 como opciones de mejora para los Leopard 1. El segundo camino sería directamente ir por un reemplazo de estas unidades, pero la pregunta es, ¿con qué los podemos reemplazar? Opciones realmente no hay muchas en la actualidad, si fuera por unidades nuevas, el único tanque moderno en producción que podría ser viable técnicamente hablando, son los K2 Black Panther surcoreanos, que son excelentes unidades de blindados, pero realmente impensables en la actualidad dado su alto precio, el que ronda los 20 millones de dólares por unidad. La otra opción es ir por tanques de segunda mano, el problema aquí es la disponibilidad en el mercado internacional. Antes de que estallara la guerra que actualmente se está dando en el este de Europa, había buenas opciones de encontrar unidades de segunda mano de Leopard 2 en varios ejércitos europeos, pero esto ha cambiado en la actualidad. Otra opción serían los Challenger 2 que sacaría de servicio el ejército británico, de los que quedarían alrededor de 80 unidades sin modernizar a la nueva variante Challenger 3. Sin embargo, como ya se ha trascendido en los últimos días, esto es inviable dado que también algunas unidades serán enviadas al combate del conflicto antecitado. Finalmente, una tercera opción serían los M1 Abrams norteamericanos, de los que muchas unidades actualmente no están en servicio y están siendo vendidas a terceros países. El caso más reciente de venta de estas unidades son los 250 M1A2 ZEP V3 y los 116 M1A1 Abrams vendidos al ejército polaco. Para tener una idea del precio, tomando en cuenta la compra de los polacos, quienes pagaron 1148 millones de dólares por estos 250 M1A2, nos da un costo unitario de 4.6 millones de dólares por cada ejemplar, por lo que una compra para Chile de digamos 80 unidades, debería rondar los 400 millones de dólares, tomando en cuenta que son menos las unidades a adquirir que los polacos, por tanto el precio tendría a subir. Aún así, es algo que se podría abordar con el presupuesto que maneja el ejército. ¿Pero qué tan buenos y viables serán los EBRAM para Chile? En cuanto a lo bueno que resulta en estos tanques, es algo que es incuestionable, tomando en cuenta el excelente desempeño que han tenido los conflictos en los que han participado, partiendo por su excelente actuación en 1991, donde arrasaron con los brindados de origen soviético que mantenía el ejército iraquí, y posteriormente en otros conflictos como el de Afganistán y la Segunda Guerra con Irak, donde tuvieron que aplicárselas mejoras para poder combatir en escenarios urbanos, teniendo un buen desempeño en general, alta resistencia a los impactos y altos índices de supervivencia para sus tripulaciones. Su arma primaria, el M256A1 junto al Rain Metal RH120L44 del que deriva, serían por lejos los cañones más potentes en la región. El principal problema de los EBRAM, y que son la piedra de tope para cualquier ejército pequeño como el chileno, es su motorización, ya que los EBRAM, al contrario de la mayoría de los tanques, no utiliza un motor diésel, sino que utiliza una turbina multicombustible Honeywell AGT 1500, que si bien es cierto, ha demostrado tener un mantenimiento que no es complicado, sin embargo, su mayor defecto es el alto consumo de combustible, cuestión que sube enormemente su costo operativo y demanda una línea logística muy estrecha, cuestión que influiría mucho al momento de hacer un estudio técnico, sin contar que esta turbina también aumenta considerablemente la firma técnica del tanque. Ante el escenario actual, una opción como los EBRAM puede ser viable para Chile, pero sin duda demandaría una alta capacidad logística en comparación con otros tanques ya operativos en Chile como los citados Leopard 1 y Leopard 2 de origen alemán. Aquí se debería sopesar bien si realmente una inversión en nuevos tanques valdría la pena, o bien sería mejor realizar una modernización a los tanques Leopard 1 ya existentes, en lo personal, creo que la segunda opción sería más viable, toda vez que en el escenario regional no ha habido grandes cambios, cuyo único cambio real es la modernización a la que están siendo sometidos algunos pocos tanques medianos TAMP del ejército argentino, lo que en realidad no cambia demasiado el balance de poderes en la región, mientras que por otro lado el Perú continúa aún con los pocos T-55 sobrevivientes de la época de Velasco Alvarado, los que están totalmente obsoletos y no están en condiciones de enfrentar en igualdad de condiciones a ninguno de los tanques en servicio en la actualidad en Chile, aún sin modernizar. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el análisis de una hipotética compra de Abrams para Chile, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad, también les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Gracias por ver el video.